Hola muy buenas a todos, soy Nieper y hoy os traigo un mazo de Fuerstcraft un tanto diferente a lo que os he traído que básicamente ha sido un craft de agro y cosas por el estilo Este sigue siendo agro, pero ya requiere un poquito de tener la mente concentrada en la partida porque requiere de estar contando Estar contando y al final es un OTK de Rinoceronte en el cual vas a tener que desplegar mucho tu jugabilidad y tu concentración para ganar Es un mazo sencillo, barato y como vais a poder ver en la nueva partida que voy a jugar no está del todo mal en el tema de equilibrio Incluso yo creo que está para jugarse en ranques de niveles altos, así que sin más dilación vamos a la partida Vale, a ver, nos enfrentamos a otro Fuerstcraft Tenemos una mano un poco valilla, pero creo que le podemos sacar rentabilidad Vale, él empieza con muy bueno, yo debería haber empezado así, pero no se lo puede hacer nada Turno 2 y para adelante Tengo muchísimas cartas que pueden hacer turno 1, pero si no tienes la gran suerte de que te toquen es lo que hay Este mazo tiene el 80% del mazo de turno 2 para abajo o de los demás Vale, lo típico, eso no me desvela nada de lo que tiene en la mano, es muy importante eso Y ahora ya empezamos a jugar Voy a primero jugar a la Fairy, porque jugar al Wood lo único que es, es perder un turno Porque el Wood, vale, me pone dos hadas en la mano, ya, y que, esas hadas no van a poder hacer nada en un turno Y así tengo la posibilidad de incluso pegarle con el Wood a una de esas haditas y que no me muera el mío A la cara, yo si fuera él me mataría a la mía ¿O no? Ah, bueno, ahí está la respuesta Uff, pues tienen ahora tres criaturas en juego, y yo ninguna Pero bueno, Wood y una Fairy, no me queda otra Al menos mis haditas no van a poder ser matadas tan fácilmente en cuerpo a cuerpo Este mazo tiene una peculiaridad, que te llenas la mano muy rápido en los turnos bajos Pero como no mantengas ese ritmo, a lo mejor te quedas igual Así que es muy complicado que pase, pero... Mmm, Goblin Y toda la cara, normal No me puedes matar a nada con esas haditas Pero Goblin, eso es que es un OTK, pero de los viejos No, no sé Ahora, tengo que llevar a la mesa Y ya que tengo a la Elf y el, vamos a aprovecharla Otra Fairy Y la Elf Así las protejo a el chistos para que no me pegue otra vez eso Y voy a tener que matarle una... una hadita No puedo permitirle que tenga demasiada presión Primero me cargo al 2-2 Y a ver Una hadita afuera Vale, ahora yo tengo la presión en mesa Voy a perder el talismán Pero no me preocupa, porque tengo otro en la mano Eso no lo sabré Es la OTK vieja, sí Pero sí Y esa Esa doble, como yo A saber qué ha pensado para tener a la OTK vieja Interesante A ver Tengo que jugar a una criatura también Esto y la Wither Tengo tres manás Vale, linkamos a la mesa Y la Wither Sigo teniendo toda la presencia Y no he gastado el Nature Porque el renoceronte me lo va a necesitar Llegamos al turno 6 Con un mazo que A partir del turno 6 es cuando flaquea A ver qué hace Porque ahora mismo tengo muchísimo daño Solo me jorobaría si tiene las flechas O casi o sea Ahí está Y tengo la mano llena El tema es que no puedo ponerme a bajar tonterías Tengo que bajar a Al LensKnight Al menos tengo dos haditas en mesa Lo que más me está preocupando Es que estoy consumiendo muy rápido las evoluciones Vale Estoy muy justo ahora mismo Porque sabiendo que es el mismo mazo que yo En turno 7 y en turno 9 Tiene un daño brutal Espero haber El coste 0 Y ahora podría hacerme Rinoceronte, Rinoceronte Me lo devuelvo, Rinoceronte No Se lo carro a buscar Ah, tiró a la cara ¿Es que ya lo tiene? Se quedó sin manás ¡Uf! A uno de vida Ahora me voy a tener que concentrar A ver A ver qué hago Tengo que ganarle este turno ya El Rinoceronte El Rinoceronte me cuesta 5 el combo completo Sé que puedo jugar dos haditas No tengo otra jugada mejor, ¿verdad? No Adita, adita Rinoceronte Sí, Rinoceronte Sí, Rinoceronte Estaba pensando por la Blesser Pero no El Rinoceronte Ahora gano daño Mira, al final El Elf Knight Me va a hacer ganar la partida Ahora me lo devuelvo Lo evoluciono Y tengo el daño Tengo el daño justo ¡Qué suerte he tenido! ¡Uf! Sí, lo tengo, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! Estaba muy reñido esto ¡Madre mía! ¡Pero justísimo! ¡Ustras! No, no El Sugoyne Lo digo yo Porque estoy Estoy sorprendido De que me ha salido Justo Los 20 daño En un turno ¡OTK, tío! ¡OTK! ¡Bien, nada! Y ahora os mostraré El mazo Es un mazo Que tiene presencia Constante en la partida Tenemos aquí Tanto criaturas De turnos bajos Como también tenemos Alguna cosa De turno alto Como por ejemplo La carta esta Que nos ha asegurado La victoria Que es El Elf Knight Esta criatura Es una criatura Que no se suele ver mucho Porque normalmente En este tipo de casos Tu usarías El Wind God A no ser que Ni de las Criaturas de mesa ¿Por qué? Porque las criaturas de mesa Son importantes Para cuando tenemos A esta Ya que Cuanta más criaturas Más daño Podemos hacer en este turno Y Cuanto menos daño tienen Ganar uno Incluso Les duplica el daño Eso es una cosa Que hay que tener siempre En cuenta En estas situaciones Tenemos también Otro buff Aparte de esta Que es la Elf Song Que hace prácticamente Lo mismo que ella Si se han jugado Dos cosas antes Esta es un poco Más difícil de tregear Pero Nos va a servir Para en turnos bajos Adquirir las Fireys A cambio Esta Se activa siempre No da el 1 A la defensa Y Es una criatura 1-1 Que nos queda en mesa Para poder Combear consigo misma Incluso Tengo solo dos copias Porque Hacía falta Quitar de algo Y no iba a quitar De otras cosas Que son más importantes También tenemos Estas dos cartas Que son esenciales Para conseguir Que el reino celante Haga sus cositas Como esta Que está desde siempre Que te la devuelve Y robas Muy importante En caso de que Te quedes sin mano Porque Aquí generas muchas cosas Pero Y si no las generas Te quedas sin mano Y no puedes jugar nada O juegas Carta robada Carta jugada Y no tienes ninguna Presencia en mesa Y esto Que a todos los efectos Es como Es un hechizo De coste 1 Que Hace el mismo efecto Que este Esto lo conseguís Por el evento Que había De Fate's Day Knight Que Jugando X partidas Te conseguías Cartas animadas Con los efectos Del juego Y Siguen siendo Personajes de la serie Esta carta Es muy importante Porque te da presencia En mesa Aunque no hagas nada Porque te devuelves Una criatura Haces que el renunciador Te haga sus cositas Por coste 1 Y al mismo tiempo Le puedes pagar 3 de daño A una criatura Enemiga Tiene muchas funciones Porque Te puedes quitar una criatura Que la quieras utilizar De nuevo Como por ejemplo Puede ser A la Blessing Muy buena Por el tema de que Puedes activarla 2 veces Su habilidad Y si tienes la mesa llena Es más importante Esto Que incluso un redoncelonte Si tienes 2 guardianes Como te lo quitas de encima El redoncelonte Solo se cargará 1 Y tiene 1 ataque O como máximo 3 En cambio La jugabilidad con esto Hace que Puedes hacer que tus adidas Peguen de 3 Cargándose prácticamente Cualquiera De los guardianes Y Sigues pegando tu de 3 Con el hechizo Además Tenemos también Muchas cosas de turnos bajos Para poder tener Eso de Juego cosas Y permanecen en juego Que tienen diferentes funcionalidades El gumbling Al tener 2 de culo Es difícil que muera En el turno 2 O incluso en el turno 1 Del rival Esta Nos da igual Que muera Es más Nos daría Una oportunidad De tener otra Fairy en la mano Y jugar una cosa Para activar La habilidad del redoncelonte Y esta Es muy mala De turno 1 Si tu eres el que empieza Pero si tu vas segundo Es importantísima Tenerla en mano Puesto que Es como si tuviera 2 de ataque En cambio Estás haciéndolo Sin tener que entrar En combate Eso es muy bueno Porque por coste 1 Para hacer la misma función Tendría que ser Un 2-2 Y en este caso Aunque la electricidad Influye En turnos bajos Solo va a tener Una criatura inmensa Entonces La electricidad Desaparece También tenemos A la fairy whisper Que es muy importante Porque hace lo mismo Que el arpa Nos da 2 fairies En la mano Y al fin y al cabo Es lo que necesitamos encontrar Tener muchas fairies Para poder jugarlas Y que el redoncelonte Crezca En caso de que el redoncelonte O otra carta importante Esté inmensa Y querramos que se conserve Como por ejemplo El late night En late game También podríamos jugar A esta Y si no En turnos bajos Nos puede servir Porque por coste 2 Es un 2-2 Con evolución completa Y cuando baja Vuelve inmune Es de hechizos A todas las criaturas Tuyas durante un turno Incluyéndose a sí misma Por lo que es Imposible que muera Por un hechizo Y tiene que entrar en combate A la hora que también Querramos generar hadas Y tener daños bajos Tenemos esta carta Que hace 2 de daño Y nos pone un hada a la mano Es muy worth it Por el coste que tiene Cosa que por ejemplo Esto Te devuelve una criatura A tu mano Pero no es que te ponga un hada Abres huecos en la mesa Sí Pero A lo mejor Eso también te influye Negativamente Porque tienes las cartas Ya bufadas O lo que sea Tenemos también A la gud Que como Se puede ver En las partidas La mayoría de las partidas Que se juegan Mazos así Esto es muy bueno Porque tus hadas Matan a casi cualquier cosa Que sea de turno 1 O turnos bajos Puesto que Son unos unos tus hadas Pero con esto Pegan uno de daño Antes de traer en combate Es como si Cada hada de las tuyas Fuera Una del side Y eso es descomunal Además tú Escoges el target Porque es enfrentamiento directo Y Como último recurso En caso de que haya algo Que sabes que Te va a causar muchos problemas Aunque no te lo vas a poder bajar Tenemos al dance of the ad Que como podéis saber Es Una de las cartas Más worth it En el sentido de que Es un petabicho Super agresivo Ya que van 2 de daño De rebote Al líder De la criatura Que has matado Y con esto Espero que Tengáis también Otro tipo de conceptos De mazo He estado trayendo Muchísimos mazos De Shadowcraft Y estoy ahora mismo Expandiéndome un poco Como podéis ver Este es un mazo Muy sencillo de jugar Siempre y cuando Te pares a contar Porque Lo malo de OTK Y del Rinoceronte Es que tienes que tener La tranquilidad De contar Yo cuando estoy jugando Y tengo la música Puesta de fondo Tengo que pararla Porque Las cuentas Y las cábalas Que tienes que hacer Son bastante interesantes Y todo lo demás Pues es Aprender a jugar el mazo Porque no tiene Unas mecánicas Muy profundas Pero si tienes Que estar muy concentrado Y saber perfectamente Lo que estás haciendo Por todo lo demás Como podéis ver Es un mazo sencillo Y barato Porque no hay ninguna Legendaria en él Sin embargo No lo es del todo Porque tienes aquí Nueve cartas duradas Que El Rinoceronte Siempre va a ser útil La edguiliza No tanto Porque depende De que tengas La mesa llena Para que Haga su función O si no Es como una criatura Más de turno 2 Y a lo mejor La podría sustituir Por otra Y esta Es super circunstancial Para este mazo Porque De por si Vale Todas las criaturas Cuando atacan Adquieren más uno Al ataque Para el Rinoceronte Está bien Pero En que más En el Rinoceronte De bronce Y ya está No es tan esencial Funciona en este mazo Porque tiene Un perfecto equilibrio Y en turno 6 Puedes jugar al goto 8 Pero en otras cosas No tanto Y en que Haga dos feiris Ya Pero Las creas en tu turno Y la pasiva de No van a poder Influir en ellas Simplemente tienes Dos feiris en mesa Y ya está Lo único que es Es que Si te cae una casiopea O cosas por el estilo Divides los daños Más fácilmente Y En caso de que el otro Tenga que defenderse Muchas criaturitas Y no le sea tan fácil Por ejemplo Un dragoncraft Con bajabut O Que requiera Que no sufrir Demasiados daños Pues las feiris Estas pueden andar Picándole un poquito O incluso Usarlas Después de kamikazes No es Del todo buena Esta carta Pero es eso Que digo Es bastante útil Para este mazo Y ya está Hasta aquí El mazo de hoy Os pondré en la caja De comentarios El código Para crearos el mazo Directamente Sin tener que Copiar Lo que estáis viendo Ahora en el vídeo Y En el vídeo anterior También lo he hecho Cosa que se me había olvidado De poner En la descripción del vídeo Cuál es el código Cuál es el código del mazo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Hasta luego